Ok, ahora vamos a hablar sobre Gérard Genet. Bueno, pues Gérard fue un escritor crítico y teórico literario francés y uno de los creadores de la narratología. En su obra de 1997, la obra de arte segunda parte o dos, la relación estética, decía que uno de los reproches que se le hace al subjetivismo o al relativismo, que a mi entender se desprende de él, es que impide cualquier definición del arte. Esta consecuencia sería sin duda lamentable si estuviera demostrada, pero no lo está en absoluto porque para la definición de arte y para la de cualquier clase de relación estética no es indispensable una definición objetiva de lo bello o lo feo. Para que haya relación estética con un objeto cualquiera es preciso y suficiente con que cierto tipo de carácter aspectual de atención por dicho objeto determine en uno o varios sujetos una apreciación del objeto, desde el punto de vista definido por la atención. La presencia o no de un criterio objetivo susceptible de legitimar la apreciación no afecta a la validez de semejante apreciación. Para que haya una obra de arte es preciso y suficiente con que un objeto o más literalmente un productor, es decir, en este caso el artista, a través del objeto pretenda entre otras o exclusivamente esa apreciación estética. Si es posible, favorable. Si la apreciación obtenida no es favorable de la obra de arte o, caso frecuente, no es tan favorable como desea el autor o el artista, la pretensión habrá fracasado en parte o por completo, pero basta con que la pretensión, en este caso la intención artística, sea reconocida o simplemente supuesta, para que la obra funcione como tal. Si la propia pretensión no es reconocida, la obra no funcionará como tal, por lo que no funcionará aquí y ahora puede hacerlo perfectamente en otro lugar o más adelante. Orgén.